Yo creo que es Tiny contra Puck, ¿eh? Porque ya no quieres jugar Tiny Carly. Entonces, sí, tendrán que mandar al Terrelate. Va a ser en líneas difíciles, igual para TSM. Regenerar más rápido. En esta ocasión, dejando Light en el costado. Pero es agresivo. Moominder no busca al Fenix, sino busca justamente al Viper. Y puede castigarlo con ayuda de la torre. De hecho, son dos re-cliqueos y va a ser el tercero. Y la muerte, por su parte. Hay que recordar también que el trabajo de Yuragi, como te decía, lo único que iba a hacer Yuragi era utilizar el Rage, esperar el timing de la avalancha con el Toast y Tepear. Nada más nos adelantamos a la jugada. Y ese Merlay por aquí también que va a encontrarse con Vichy. Esto va a ser nuevamente una muerte. La avalancha a la mano y el Toseo también. El daño sumamente elevado. El veneno que no va a llegar a ser en contra del target, ¿no? Y por ahí también el Contermen ha sido utilizado. Aunque va a llegar a caer Venomancer. Y probablemente también Tiny. No tiene mucho mana. Y el follow-up dentro del Wenning Rift. Y Luzon Orph a la mano. Va a ser suficiente. Pero Braille se lleva la torre. Es un double kill. Para mí es Zem. De todas maneras se adopta, ¿no? Uy, Braille es en problemas. Braille es en problemas. Lo vieron ahí. Y va a llegar a morir. Está tanqueando bastante bien. Sin embargo, rápidamente Toseo para deshabilitar al Ursa. Y ya no puede hacer absolutamente nada. Moon Yandr por otro lado. También buscando el kill rápido. Encima de Warlock lo va a terminar consiguiendo. Ahora sí Braille están aprietos. Tal vez con la regeneración de Phoenix pueda terminar tanqueando. Y de hecho sí lo conseguirá. Timado llega justo a tiempo para meter un extra de daño. Y así es como el equipo de TSM consigue matar a ambos supports. Aunque se quedaron con las ganas de llevarse al Ursa. Sí, de hecho es una muy buena play. Y aparte es una zona muy peligrosa. No sabía dónde estaba. Estaba muy cerca Timado. Saber Light está bastante abajo en farmeo. El Tiny pues también, ¿no? Pero vamos a ver cómo termina peleando esta. Porque ahí estaban los wallers que terminan saliendo. Misha termina conectándolo bastante bien. Y luego del abjival es imposible que pueda escapar el Venomancer. Sin embargo, Timado quiere buscar un poco más de pelea. Encuentra el Ursa. Está compresivo en Chanchito. Así que se va a escapar. Aunque no se da la vuelta. Porque Moon Yandr está demasiado maltratado. Explota la Supernova y no sirve por absolutamente nada. La Taiga reviene la posición de Bryle. Mientras que BZM también zanea. Pero se ha mandado a una zona un poco peligrosa. La avalancha no termina de conectar por absolutamente nada. Pero Bryle igual tiene el tos para terminar de matarle. Uy, lo encuentran justo a tiempo. Y no se va a poder escapar. No se va a poder salir con las suyas BZM. Amar va a cortar. Y Amar sí es un valor. Es un peso bastante generoso, ¿eh? Uy, uy, uy. Y ahí estaba el tos rápidamente. Ludo de la avalancha con la beca. B. Bryle puede terminar aguantando. Pero igual lo controlan con los golems. Aún así, Moon Yandr trata de buscar a Nisha. Creo que lo puede matar antes de la muerte. Lamentablemente no. Pero ha llegado a Timado para hacer el trabajo sucio. Mientras tanto, Ursa trata de baquear. Y es que contrae el escala. Y lamentablemente no puede hacer gran cosa. Tiene que tepear. Tiene que correr. Tiene que huirle. Lo va a terminar consiguiendo. Nadie que pueda frenar al Ursa. Y el intercambio ha sido de Amar. Y un support por nada más Moon Yandr. Tiene serpientes por ahí. Puede tratar de jugar alrededor de ello. Puede dar un poco de misión. Y timear de forma correcta. Y el tema, ¿no? Como te digo, el Super Roba que tiene que ser muy bien timeado. Aunque ni siquiera eso. Braille aparece con Mega B. Pero el Rush aparece si lo roba. A ver si lo consigue. ¡Sí, lo robó! Lo robó. Y esto podría ser perjudicial para Yuragi. Supernova también. Y el time es fuera del Mega B. Termina siendo peligrosísimo. Amar que va a terminar siendo en Yul. Saberline es un dios. Y ahora va a llegar a morir. Está con el Himis Halver. Pero ¿qué le importa? Va a llegar a morir ese Vyper. Nada que hacer para Amar. Es un dado el kill finalmente para Timado. Mientras que Misha también ralentizado por Saberline. Saberline y déjale el kill al Peluolo, por favor. Gol que la mano de este Terrible. Split push en el Stumble por parte de Tiesten. Robando a Roshan. Ganando a Teamfight. Gozando en Dubái. Vienen entonces con Smoke. Una vez más los chicos de Europa. ¡Oh no! Timado se lo acaban de encontrar. Y ahora no tiene mucho más que hacer. Porque ni siquiera le va a dar tiempo de aprender la beca B. Y mira lo rápido que lo están borrando. Trata con el Sander. Vamos a ver si lo puede terminar consiguiendo. Pero la beca del Ursa también lo impide. Alguien que lo pueda salvar. Timado está a salvo. Y él sabe cómo. Y se va a terminar escapando la escena de Tiesten. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor de nachas! Aplausos. 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 Todos tenemos que estar aplaudidos. Tal cual están en el escenario y en Dubái. Y en esta partida creo que se envandeja para Tiesten. Me daría algo la verdad. De que encuentra Oyu una respuesta. Por tanta ventaja que ha tomado Tiesten en este momento. Han sido 31 minutos bien planteados en el juego. Y ahora el splitbucheo que termina siendo dentro de Bryde. Pero Bryde peca un montón. Con ese Dragon Day. En esos tiempos lo jarrasean bastante. Pero tiene Roshan. Le quedan 3, 4 segundos. Lo quieren timear. Mira que lo quieren timear Blue. Lo consiguen en contra de Bryde. Le activa el beca B. Lo timearon. Y va a llegar a morir Bryde. A ver el jarraseo. Y esto se lo consigue. Con poca vida. El gol finalmente. Pero si lo timearon. Como te dije. Double kill a mano finalmente. En lo que viene a ser BSM. Y el target también en contra de Saberline. Dubu también tiene que retirarse. Y todos con los aplausos también. En lo que viene a ser la escuela de OG. Pero que incómodo termina siendo Luis Orr. ¿No? El Loctarine más talento. Prácticamente da por todos los segundos. Saberline que gana tiempo con ese Jules Zep. Del cauteo free también. Pero mira como Tyga da. No aguanta ni 2 segundos. Dubu también puede llegar a morir. En el caso de BSM se puede retirar. Y ahora Mission el 1 a 1. No saca el golem de manera temprana. A amar termina siendo el objetivo. Pero mira dónde está ese Ursa. Atrás. Esperando. Holdeando. Tiene la visa en la mano. A ver cómo es. Boomender corta todo esto. Diffuse a Blade también. Y Boomender acaba de ganar un montón de tiempo. Frenando al Ursa. Lo que podría ser su target. Y ahora más bien Boomender podría morir. El TP de Bryn. El TP de Saberline también. Boomender que es el único que va a llegar a morir. Pero que muera en aplausos. Porque acaba de acordar una teamfight. Que pudo haber sido peor todavía para la escuadra de TSM. Y OG que en esta ocasión aún así. Pese a esos detalles. Ganan una teamfight. Y hasta ganan un Roshan Blue. Sí. Van a quedarse con el Roshan. Definitivamente caos. Y la verdad es que todo esto se resume a la mala jugada de Dubu. ¿No? Y sabe de que hay Roshan. Hay recursos de por sí que OG ya tiene ventaja. Y hay a Visa Blade utilizada. Pero al mismo tiempo en el Rage. Y puede ser el 1 a 1. A pesar de todo se le va el tiempo. La invisibilidad se le acaba. El Sander a la mano. Sobre quien utiliza. Por favor. Seguro muriendo. El siguiente objetivo podría ser Bryn. Ralentizado con BKB. ¿Qué le importa? Sigue respegando. Y Uraki va a llegar a encontrar el target. A Visa Blade en contra de Saberline. También se puede morir. Y Zep aparece con el Topolkin. Finalmente el Rage. Tiene que retirarse. Se traiga que se va de esa zona de peligro. Bryn al menos que encontrar que lo forcean. Y ya termina salvándolo. Y también va a llegar a morir Ramar. Si es un Triple Kill por parte de BSM. Nuevamente Toto Inusora Orb. Es incómodo. Es imposible agarrar este bug. Todo lo está haciendo él prácticamente. Además de un buen Jarras. Y excelente trabajo por parte de Yuragi. Con este Smoke la escuadra de TSM. Si logran sorprender a Yuragi. Ahora que no tiene la inmortalidad. Podría ser algo positivo. Ahora si por ahí podríamos encontrar algo diferente. Porque de alguna manera para la muerte de Marcy. No termina siendo suficiente. Pero también el Pug en respuesta. Es un Coil utilizado. Pero puede ganar un poco de tiempo. Aún así. Pero Mancer que tiene que dar la vida. No le queda otra Saberline. Sabe que solamente está en condición de que caiga. Pero es una pena tocar el A-Blue. O sea. Ya es. Es ganar un poco de tiempo. Y quizás la única idea que puedo tener. Es escuchar la línea de topo. O yendo en body. Y ganarle el game. Ganando tiempos para nuevos buybacks. No sé. Era un draft que tenía que ganar hace rato. Y ahora mismo depende de absolutamente todos de Timado. Que ni siquiera puede habilitarse muy bien. A ver esta pelea. Porque puede terminar funcionando. Pero no. Mira el Urza. Lo rápido que termina respondiendo. Trata de la vuelta a Timado. Pero la Supernova hay que defenderla. Tranquilo. Sin la sobreextender. Sin hacer nada raro. Explota la Supernova. No termina conectando encima de nadie. Brian busca algo más. Alguien puede castigar. El Pug se acaba de equivocar. Puede ser la mala del BCM. Puede ser que lo maten a tiempo. De hecho lo termina contiendo. No se escapa con muy poco. Como un Fionder desaparecerá. ¡Ay no! TSM los pierde a todos. Y entre ellos. Timado sin buyback. Así que ahora sí que habrá que admitirlo. Esta es una victoria casi que completada. Para el equipo de Uji. Es curioso ¿no? Porque a pesar de todo. A pesar del timing. De la avalancha. Del toseo. De encontrar toda la metamorfosis con las mantas. No muere el Pug. Ya. Si no muere el Pug en esa situación. Imagínate. Y ojo que solamente estamos hablando del Pug. Pasó una cosa graciosa también ¿no? Que es que Timado estaba a punto de clicar en el DK. Y justo Mugmeander se mete con la Marcy. Entonces donde hizo clic Timado. Fue donde se metió literalmente de cara a Mugmeander. Entonces le hizo Sander a su compañero. En lugar de al DK. Si no esta pelea tal vez hubiera salido diferente ¿no? Bueno. Ahí está difícil culpar a alguien. Simplemente. Pasó lo que tenía que pasar. Y OG termina sacando esta victoria. Que me parece que virtualmente elimina al equipo de DSM ¿no? Confirmar esa info. Pero lo que sí choca un poquito también el resultado. De cómo vino el juego ¿no? Porque no fue un juego en el cual digamos OG dominó de inicio a fin. De hecho DSM marcó una ventaja notoria ¿no? Saberle ganó su línea. Timado también rotó de manera temprana. En el caso de Braille también. Marcó una diferencia enorme en lo que fue esa línea de top lane. Ganando rápidamente esa deadlane. 3-3 2-2 3-3 2-2